Estamos por encima de las nubes Caminante del cielo magnético rojo Kinnich Ajao Unapku Sol central de la galaxia En la casa donde me estoy quedando San José del Pacífico, Oaxaca Miren nada más que regalo de Dios Wow Israel We are one We are one in the south We are one in the south We are one in the south in the south y we are one Gracias.